Música Que tu querida presencia, comandante, te llevará Y eso lo siento bien, tu mano, lo veo ser fuerte Desde la historia dispara Cuando todos atacarán, se despierta para verte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante, te llevará Música Para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante, te llevará Música Tu amor revolucionario, que conduce a nuestra empresa Donde espera la firmeza, donde espera la firmeza De tu brazo libertad, de tu brazo libertad Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante, te llevará Música Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia Música Hasta siempre, comandante Hasta siempre Música No, 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 no No, 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 no